Uno. Ok, bienvenidos a todos. Un placer tenerlos aquí conmigo. Mi nombre es Stephanie Contreras. Voy a ponerlos a todos en silencio para que podamos tener silencio en el transcurso del mensaje, pero cuando quieran pueden ustedes ser parte de esta demostración. A mí me encanta poder incluir a la gente en mis mensajes y en mis grabaciones porque no es mi demostración, es de todos. Entonces, es un placer para mí ser ahorita la que les va a poder dar la demostración, la maestra de hoy, pero también tengo el placer de tener mis amistades y mis familiares aquí conmigo. Y ahorita quiero presentarles a un amigo que él es el que me pidió hacer esta demostración, que con mucho gusto lo hice. Más ahorita en estos tiempos, aprendiendo el nuevo sistema de Zoom y poder dar este mensaje por la computadora, pues es algo bien suave porque no tenemos que todos llegar a un tiempo, a un lugar, ¿verdad? No hay tráfico. Entonces, lo que tuvimos que hacer hoy es nomás simplemente abrir nuestros teléfonos, tabletas o computadoras y poder ver este mensaje. Esto va a estar grabado. Si ustedes quieren compartirlo con sus familiares después, si ven un mensaje muy fuerte aquí, lo pueden volver a ver o compartir también. Aquí les voy a presentar a mi gran amigo Gerardo Rodríguez, que lo conozco de un programa de mejoramiento en tu persona. Y pues eso es muy bonito porque es una persona que ama a gente y más que nada, él está comprometido a hacer una diferencia en este mundo y para nuestra comunidad hispana especialmente. Entonces, Gerardo Rodríguez, te dejo que ahora sí tú seas el presentador ahorita para que planas tu historia y también abrir esta demostración. Lo voy a ayudar. Ya que quisiste hacer esto para tu gente, pero más que nada, pues unir toda la familia de NADJ. Ok, so aquí está. Te voy a poner a tu video aquí conmigo y me voy a quitar yo. Ok, pásale. Muchas gracias, Stephanie. Y es un placer. Es un placer también a cada uno de ustedes. Aquellos que me conocen, les agradezco de antemano por aceptar la invitación. Este, y aquellos que no me conocen, este, me llamo Gerardo Rodríguez, nacido, nací en la Ciudad de México. Viene como inmigrante, bueno, me trajeron como inmigrante mi mamá. En fin, les agradezco. Antes que nada, les comparto que hice esta invitación para Stephanie para que nos diera esta demostración porque es algo muy valioso, no solo para mi vida, pero quiero, quiero obviamente ofrecérselos y quiero compartírselos. Este, y claro, obviamente ustedes van a ver si es algo que funciona para ustedes, pero eso, ese es mi gran compromiso con esta, esta demostración. A Stephanie la conocí hace mil dos mil quince, dos mil dieciséis y juntos hemos viajado a la Ciudad de México a dar demostraciones en la Ciudad de México cuando no había esto de la pandemia, obviamente. Pero ha sido, ha sido una jornada, se puede decir, muy maravillosa y, y me encanta, este, estar en el crecimiento de lo que es ahora más que nunca, este, de poder contribuirle al ser humano de muchas formas, no solamente educativamente como lo he hecho en el pasado con Landmark, pero igual con cosas que nos benefician. Así que es todo tuyo, es todo tuyo, Stephanie. Muchas gracias y un placer también pues ser parte de tu equipo más que nada y esto es el principio de otra vez poder traer este mensaje ya que un tiempo podemos decir que como el mensaje es algo que compartimos entre gente y la distancia pues nos hizo estar en casa o no más hacerlo por Zoom. Ahora sí que estamos emocionados poco a poquito que se esté abriendo todo, pero más que nada seguir la palabra y dar este mensaje. Lo que voy a hacer ahorita es lo, es que voy a poner, voy a poner lo que es el, el PowerPoint para que ustedes puedan ver el PowerPoint también conmigo. Y para las personas ahí, veo que hay gente que no puede ver, mom, si les puedes avisar a Lily cómo se puede entrar, ella tiene problemitas poder usar el, el audio, so si le puedes ayudar en eso, por favor, te lo agradecería mucho. Y vamos a poner ahora sí la presentación aquí y estamos listos para conocer qué es Enagic y aquí tengo la presentación. Todavía me pueden ver aquí y pueden oírme, pero vamos a ver la presentación en vivo. Lo que estamos viendo aquí es un proyecto de una compañía que se llama Enagic y como estamos hablando del agua, el agua se llama Agua Kengen. Mi nombre siendo Stephanie Contreras y el mensaje que les queremos dar es cambia tu agua, cambia tu vida. Y eso ha sido mucha verdad para mí, pero lo que me hizo a mí querer ser parte de este proyecto es conocer muchas cosas más que nada, porque yo tenía muchas preguntas y una de las más grandes que las decisiones que tomé cuando yo empecé a hacer Enagic es ir hasta Japón a ver que esto era realidad. Yo tuve ese privilegio de cuando estábamos yendo a Japón para conocer lo que es la bodega, conocer lo que es de dónde viene el hukón, que es nuestro suplemento. Yo tuve el privilegio de ver todo eso en vivo porque yo quería creer más que nada que es algo que yo puedo confiar. Y entonces también me gustó mucho la historia cuando fui allá a conocer que esto no fue algo que los japoneses crearon. Esto fue encontrado en varias partes del mundo donde allá fuera hay una agua y esa agua se llama, pues les dicen aguas de Blue Zone, zonas azules. Y en estas zonas azules, lo que dicen ahí es que mucha gente que vive alrededor, perdón, la gente, si nos podemos poner en mute, me ayudaría mucho un momentito. A ver, ok. Y ya que hay las zonas estas azules, lo que es, es que las personas ahí tienen esta agua a su disponibilidad y viven más de 100 años, viven más saludables y más que nada, pues las personas han visto muchos cambios en su salud con condiciones como el cáncer, diabetes, artritis, alto colesterol, alta presión y muchas cosas más. Y entonces ellos encontraron la información simplemente y pensaron que si podemos hacer una tecnología y de allí viene esta historia de Naje que encontraron en 1950 estos lugares que les llamaban agua milagrosa en lugares como Francia, Alemania, India, México. Y lo que hicieron es que le llamaron agua milagrosa, pero como los científicos no creen en agua milagrosa o milagros más que nada, ellos dijeron qué es lo que tiene el agua y encontraron grandes cantidades de hidrógeno activo en cual hoy día le estamos llamando agua alcalina. Y mucha gente conoce lo que es el agua alcalina, pero la diferencia de nuestra agua Kangen es que ya que sabemos más ciencia del agua, no nomás estamos usando agua alcalina en el hogar. Podemos usar aguas ácidas para limpiar en el hogar. Ahorita con lo que pasamos con la pandemia, matar bacterias o tener el hand sanitizer, lo que es el antibacterial para las manos, todo eso también lo podemos sacar de nuestra máquina sin tener que usar químicos. Ahora, el químico también causa un problema que la enfermedad puede proliferar en donde hay químicos. Más que nada, si remueves 100% de químicos de tu hogar, puedes disminuir la enfermedad por 50%. Entonces, al cambiar nuestra agua, quitar químicos y hacer varios de estos cambios, vemos que nuestra tecnología tiene mucho uso y mucho beneficio y también vamos a ahorrar mucho dinero en hacer este cambio. Miren, la compañía es una compañía privada de 46 años. Somos los líderes más grandes de la industria porque fuimos los pioneros de esta tecnología. La tecnología, ahorita vamos a hablar de ella, pero empezó en los hospitales. Después, el señor Oshiro, él pensó, si la gente ya llega al hospital enferma, entonces la enfermedad empieza en el hogar. Ahora, nosotros tenemos que tener estas máquinas en el hogar. Y Enagic es la compañía que trajo la tecnología desde el hospital hasta el hogar. Y ahora, como le digo, que ya tenemos más avances. Ellos nomás tenían dos aguas, que era la 11.5 y la 2.5. Entonces, ahora tenemos muchas aguas. Tenemos 9.5, tenemos 9.0 y 8.5. Tenemos 7.0, que es agua neutral, 5.5 para tu piel y luego 11.5 y 2.5 las que estaban en el hospital. Entonces, ya tenemos 7 aguas, que ahorita te voy a hablar de eso. Pero toda nuestra tecnología es algo que viene con certificación. Estamos ayudando al medio ambiente a que podamos nosotros remover lo que es el plástico. Mira qué feo está esto. Ya no está ni redondo. Mira esto cómo se mueve. Este plástico está causando que la gente también esté, a lo mejor está tomando plástico, pero más que nada se queda en el océano, en nuestro medio ambiente también está afectado. Entonces, tenemos también eso a nuestro favor, que estamos ayudando a poder remover esto, pues el plástico, ¿verdad?, de nuestro medio ambiente. Pero aprobados por la Asociación Japonesa de Medicina Preventiva para Enfermedades Adultas. Aparte de ayudar al medio ambiente, también estamos ayudando a nuestro cuerpo porque queremos prevenir enfermedades adultas y oficinas en todas partes del mundo. Si usted viene hoy y está buscando una oportunidad, yo quiero que tome en cuenta que esto está en todas partes del mundo. Más que nada ahorita con la conexión que estamos creando con el Zoom y otras plataformas, esto es una forma que tú puedes usar para poder crecer un negocio, no nomás aquí en Los Ángeles o en Florida, donde está nuestra amiga también Dora, que está con nosotros, pero en México. Puedes estar en Canadá, puedes estar en Colombia, en Puerto Rico, donde tengas tus familiares o amistades, tú puedes invitarlos a que ellos también vean esto. Es algo increíble. Somos miembros también de la Asociación de Ventas Directas. Entonces, tú estás protegido como distribuidor. Nosotros somos una compañía legítima que tú pagarías tus taxes y todo como una compañía. Y no pasa nada que tengas globalmente tu compañía. No necesitas licencias, simplemente ser parte de la compañía y en la forma más fácil, comprar tu máquina, que es lo que nosotros queremos que tú veas la razón por qué hacer este cambio. Como te decía, no es algo que nomás viene para que tú tomes el agua. Tienes los tres aguas de tomar, la 8.5, 9.0 y 9.5 para tomar. ¿Por qué la diferencia en nivel? Simplemente para que tu cuerpo se acostumbre a todo el cambio, que esta agua te va a traer oxígeno a un nivel celular. Y cuando no estás acostumbrado, sentimos en veces en el principio una desintoxificación, que es buenísimo para nosotros, pero no estamos nosotros listos todos los días para estar desintoxicando. Entonces, al principio sí, el cuerpo lo toma como una desintoxificación. Ya cuando tu cuerpo se balancea y recibe el agua, pues entonces vas a ver muchos cambios, te puede dar mucha energía. También te sientes más claridad en la mente. Hemos tenido unos testimonios muy increíbles, más que nada dormir mejor. Y pues también hemos visto personas que pierden libras de su cuerpo. Entonces hay muchos beneficios, pero más que nada ese es el proceso de desintoxicarte, estar limpiando tu cuerpo y hacerlo algo parte de tu vida. Porque sí queremos que simplemente cambies tu agua completamente. Tenemos un agua limpia 7.0, esa agua es neutral. Un agua de belleza que es para tu piel, para hidratar la piel. Tenemos un agua 11.5. Esta se las voy a enseñar aquí cómo la usamos para la limpieza. Y la 2.5, también esta mata el 99.9% de las bacterias. Como le decía, para matar gérmenes en las manos o puedes desinfectar tu cocina, tu baño. No, simplemente donde necesites usar algo como el cloro, puedes remover el cloro. ¿Por qué? Porque también mata bacterias como el nivel del cloro. Y es simplemente agua. Hay que aprender cómo usar formas sin químicos y confiar que en eso también lo puedes usar en tu piel. Si hay condiciones de eczema, psoriasis o otras condiciones, también puedes usar esta agua. Y no más quiero darle bienvenidos a todas las personas que están con nosotros. Yo sé que más personas están aquí adhiriéndose a la conversación de agua Kengen. Solo más les quiero dar una bienvenida. Y hablamos de las siete aguas. Lo que también tiene nuestra máquina es que habla ocho idiomas. O si también hablas español, la máquina Kengen 8 es la más nueva en el mercado. Que tiene diferente opción para que tú puedas cambiar el idioma. Tiene un sistema que se prende y se apaga solo para conservar luz. También ahorra un poquito más luz. Y también nuestra nueva máquina, la Junior 4 que empezó, que ahorita voy a hablar de las máquinas al último. Esa máquina también conserva luz. Las están avanzando mucho más en estos tiempos. Esto es algo muy bonito, pero la Kengen 8, algo que es algo muy especial también, que puedes viajar con ella, tiene voltaje mundial. Entonces, cualquier parte del mundo puedes llevarte tu máquina y conectarla. Y eso también en parte como persona de negocio lo vi algo muy bien. Porque en Europa, en España, en diferentes lugares, ellos tienen diferente electricidad. Entonces, lo que hizo NADGIC es que creó una máquina y simplemente cambiando el cable, en todas partes del mundo podemos vender estas máquinas. Entonces, hasta en la tecnología, claro, tenemos que seguir avanzando. Y lo que es nuestra tecnología, ya que la estamos llamando tecnología porque es lo que es. Nosotros no vendemos el agua, regalamos el agua para que la gente pueda sentir los beneficios. La tecnología que estamos usando son placas de titanio bañadas en platino. Y nosotros hacemos un proceso de electrólisis para hacer estas siete tipos de aguas. Y lo que es bonito es que una vez comprando una máquina, te va a durar de 20 a 25 años de duración. Entonces, es una vez que vas a hacer tu inversión. Eso es lo que me encanta también ahorita que si usted está viendo esto como una oportunidad, no tienes que seguir comprando producto. Aquí, una vez que compres tu máquina, me estaba preguntando, Dora, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí en NADGIC? Pues hace, en abril 27, hace 11 años, mi familia compraron las máquinas que tenemos en nuestro hogar. Y desde hace 11 años, esa era la única máquina que necesitaba yo comprar para ingresar a NADGIC. Ahora, claro que sí, tenemos más máquinas porque sabemos estructura y las usamos para crecer el negocio. Pero no más necesitas una máquina para empezar y para siempre vas a ser parte de NADGIC, que es algo de un gran beneficio. Porque ahorita estamos viendo mucha gente regresar a empezar sus negocios, a poder levantar lo que un día crecimos. Y es la realidad. Y entonces, lo bonito de eso es que si esto fuera otra compañía de red de mercadeo, tú empiezas desde cero. Y aquí no. Aquí yo soy 6A2-2, que se llama mi posición, que es una posición ya muy altamente reconocida en NADGIC. Y yo no regreso a ser 1A, yo regreso a la posición donde estoy y sigo avanzando a seguir a las posiciones más altas. Que eso es algo que, como ven, me emociona tanto porque no se encuentra eso en nuestro mercado, que es el red de mercadeo. Entonces, es una compañía espectacular en aspectos, si lo estamos viendo así. Pero más que nada, ahorita vamos a entrar a conocer nuestro producto. El producto es la razón también por qué estamos mucha gente plantada en NADGIC. Tenemos un producto que todo mundo conoce, que es agua. Pero lo que no conocemos es que si no sabemos estas tres propiedades de lo que les voy a hablar, entonces no conocemos el agua. Tenemos que tener estas tres propiedades para tener una agua completa, una agua que sea saludable. Ya ve, mucha persona conoce lo que es el agua, como dice aquí en el número 2, alcalina. Pero, ¿cuál es la diferencia de tener una alcalinización en tu agua a también tener antioxidantes y microagrupación? Ahí, ninguna botellita de las que estamos viendo aquí, ni esta la que dice que es de pH 9.5, compara lo que tenemos con NADGIC, con lo que es nuestra agua Kangen. Y eso es lo que te voy a enseñar ahorita, qué es el antioxidante, la alcalinización y la microagrupación. Empezando con la propiedad más importante, que es nuestro antioxidante. En el antioxidante, ¿por qué es importante? Porque si no traes antioxidantes en tu agua, entonces tienes una agua que te oxida. Y algo que te oxida es algo que también te va a causar inflamación y va a causar rapidez en la vejez. Entonces, los antioxidantes lo que hacen es que cuidan para tener antioxidación, ¿verdad? Para no enfermarnos más que nada, porque la oxidación causa enfermedad y vejez. Entonces, antioxidantes causan que puedas cuidar tu salud, tener una vida larga, saludable y no tener inflamación, que la mayoría de las, también las enfermedades están causadas por la inflamación. Y entonces, vemos aquí el antioxidante siendo la propiedad más importante. La diferencia lo podemos ver en un ejemplo del dueño de nuestra compañía, el señor Gironario Shiro. Les digo aquí, el señor japonés con el pelo negro. Ahora, el otro no se ve como señor japonés, pero también es japonés. Nomás que le voy a llamar como el señor con el pelo blanco. Ellos dos son parte de nuestra compañía, el dueño siendo el dueño. Y el asesor de negocios que ingresó con nosotros hace 16 años, que es el tiempo que tenemos aquí en los Estados Unidos, en Enagic, ¿verdad? Esta compañía tiene 45 años. Un momentito, por favor. Déjenme nomás apagar eso. Perdón ahí por la interrupción. Pero aquí lo que vemos es que el asesor de negocios tiene 16 años y hay una diferencia como de 30 años cuando ellos empezaron a tomar el agua. Y lo que vemos aquí es que ellos tienen la misma edad. Yo le quiero decir que el antioxidante, me estaba comentando Dora, que la gente cuando toma esta agua, que ella dice, ella es nutróloga, cuando la gente toma esta agua, no sienten que hay acidez. No sienten que a lo mejor hasta hay químicos y cosas que ni conocemos. Yo no estoy checando por químicos, pero sí checo la acidez y ahorita se las voy a enseñar. Pero la gente no siente lo malo que es esto. Hasta eso sienten el mismo sabor de una agua Kangen. Pero la diferencia es grande cuando ya ves a un nivel científico el daño que está haciendo esta agua. Yo no me meto esto a mi cuerpo nunca. Nunca de los nunca, nunca. Prefiero tomar otra cosa sabiendo que esto ya está malo. Yo no tomo esto para nada. Esa es una decisión que yo hice hace ya como unos nueve años, porque yo por dos años no creía en el agua. Yo no entendía, no captaba este mensaje que les voy a dar. Y el punto es que mucha gente no va a entender porque ven agua, piensan que toda agua es igual. Pero lo que vamos a ver aquí y checando con un monitor, este monitor checa esa propiedad ahí que se llama el potencial de reducir oxidación. Y lo que estamos viendo aquí, ustedes están al revés, pero estamos viendo 92, que hasta el mismo aire, ese número está leyendo el aire. El mismo aire nos está oxidando. ¿Por qué? Déjenme enseñarles cómo leer este monitor. Viendo aquí en esta escala, los números positivos son números que son de oxidación. Y vemos aquí que la bebida deportiva, la soda, lo que es el agua de la llave, agua purificada, agua embotellada de reverse osmosis y aguas destiladas, todas estas están acelerando en multivoltaje, en cargas positivas, causando más oxidación. Y eso es que nos están causando más enfermedad y vejez. Viendo aquí que el mismo aire que estamos respirando también hace el mismo efecto, nos está causando oxidación. Pero no por eso tenemos que tener miedo. Es por eso que existen suplementos, vitamina C, lo que es el té verde, aceite de hígado de bacalao. Y la bendición que tenemos de tomar agua Kengen, que tiene unos antioxidantes altísimos, que ahorita los vamos a ver con este monitor. Voy a checar yo con soda. Y yo aquí de soda tengo 7-Up. Y yo las voy a poner en estos vasitos aquí. También les voy a enseñar lo que es el Gatorade, que es una bebida deportiva. Si hay personas allá afuera que piensan que la bebida deportiva es buena, dicen que hasta cuando se enferma que por los electrolytes, los electrolitos, pero igual esto también está causando mucho daño que no lo recomiendo para bebida de estar tomando todos los días. También aquí tenemos agua mineral, que también dicen las personas que cuando tienen como dolor de estómago, se toman esta. Pero vamos a ver al nivel que tienen de oxidación. Tenemos agua aquapina y agua de Sunny. Estas dos aguas, no sé si conocen, pero la aquapina es la competencia de las de Sunny. La aquapina está embotellada, está muy fea la botella, está embotellada por Pepsi Cola. Ok. So, es uno de los mercados más grandes. Lo que es el agua, ellos, lo que es aquapina y de Sunny son el 60, 60 por ciento del mercado de las ventas de agua. Son reconocidas en los Estados Unidos, pues por todos los Estados Unidos nacionalmente. Y ahora tenemos otras aguas que vinieron a agarrar poco del mercado, lo que es el alkaline water, el agua alcalina. Y esta agua es, pues dice que es un pH perfecto, una 9.5. Y eso es verdad, pero ahorita te voy a enseñar cómo es que hacen esta agua. Y aquí tengo también nuestra agua Kangen, que la embotellé aquí en mi hogar con mi máquina. Y esta la voy a poner aquí. Lo que voy a hacer es que voy a jalar los vasitos para que ustedes puedan ver y leer el monitor. So, aquí estoy viendo con la soda. Ok. Y en la soda, vamos viendo un nivel de, que estamos viendo ahí, 408, 9, 10, 11, 15, sube un poco, 413. Esto es altísimo en oxidación. Y el punto aquí es que si vemos positivos, esto está acelerando el proceso de lo que es la oxidación que causa enfermedad y vejez. Vemos aquí el gatorade. El gatorade está más alto y miren qué alto sube. 441. Wow. Eso está peor que la soda. Muchas personas no saben que el gatorade es peor que la soda. Ok. Y pues se los dan a sus niños cuando están jugando los jueguitos de soccer o de basketball. Todos esos jueguitos y les van dando los gatorade pensando que los atletas están tomando esto, pero es muy alta una oxidación que es mejor que estén tomando un agua Kangen. Y ahorita te vamos a enseñar eso. Vemos aquí el agua Perrier, que es un agua mineral. Esta está en 388, bajó un poco, pero vemos número positivo, que el número positivo, recordando, es el número de la oxidación. Viendo aquí tenemos aqua fina. Aqua fina es una agua. Aqua fina va subiendo más de 400. Esto es la realidad que estamos viendo hoy. A mí me encanta decir cuando yo hablo del agua con las personas, yo les digo, hoy día, si tú estás tomando agua embotellada, estás tomando casi, casi te estás tomando una soda. Esto te está dañando tu cuerpo al nivel de una soda. Hoy día, una botella de agua es casi tomarte una botella de soda. ¿Tú piensas que la gente sabe esto? Muchas personas toman botellas de agua pensando que ellos están haciendo bien en su cuerpo. Porque mucha gente dice, yo tomo mucha agua. Pero si les preguntas, ¿qué tipo de agua? Pues agua embotellada. 454. Y muchas veces no te dicen agua embotellada. Te dicen, oh, yo tengo un filtro en mi casa. Pues estas aguas que estamos viendo aquí vienen de un filtro. ¿Ok? Son filtradas. Son embotelladas. Tienen mucho tiempo aquí. 441 de oxidación. Pero lo que es este proceso se llama reverse osmosis. ¿Ok? En el reverse osmosis le estás sacando todos los minerales a lo que es el agua. Y es por eso que está, como quien dice, le llamamos agua muerta. Porque no tiene nada de beneficio para tu cuerpo. Vemos aquí. Agua alcalina. Esta vemos aquí que va bajando a 246. Tengo gente entrando. Permiso. 235. ¿Ok? Yo sé que al revés ahí se ve como un 5, pero es 235. ¿Ok? Y esto es un agua alcalina. ¿Y por qué? Porque esta agua sí tiene minerales. Pero ¿sabes lo que hicieron? Te agarraron una agua que estaba filtrada completamente y luego le agregaron minerales. ¿Ok? Bueno, la gran diferencia con agua Kangen, mira lo que vemos ahí. El señal aquí. ¿Qué dice ahí? Negativo 720. O no, 750, perdón. Estoy viéndolo al revés y cuando ya lo volteé es 752. ¿Ok? Negativo. Estamos viéndolo completamente opuesto y esto tiene antioxidantes. ¿Ok? Los antioxidantes que hacen, la diferencia es que hacen lo opuesto. Si la oxidación te causa enfermedad y vejez, esto te ayuda a que estés más saludable, cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud, cuidar tu piel, hidratar tu piel. Vas a tener muchos beneficios. Este antioxidante es lo mejor que puedes meter en tu cuerpo. Si no podemos comer suficientes frutas o vegetales con lo que trae este antioxidante del agua Kangen. ¿Por qué? Porque el agua Kangen puedes tomar todo un galón. ¿Ok? Y no te puedes comer 10 galones de blueberries porque pues es mucho, ¿verdad? Es mucho, pero lo que es el agua Kangen en un vasito de 8 onzas te da más que 5 libras de lo que es blueberries. Es algo increíble. No sé igual los números, pero esto te da antioxidantes muy altos y es la forma más fácil de recibirlos. Entonces, ahora, a lo mejor no entendemos en numeritos que antioxidantes la diferencia, pero yo te voy a enseñar lo que está allá en el mercado. En la diferencia lo que es en oxidación y en la alcalinidad, perdón, y lo que es en la acidez. Porque esto es muy fácil de entenderlo. Vemos aquí en una escala de pH. Lo que estamos viendo es que en una escala de pH lo neutral está, voy a usar unas gotitas que van a indicarme dónde están estas bebidas en esta escala. Y si están en verde son que son neutrales. Esos pues no te hacen daño y no son muy buenas, no tienen beneficio, como quien dice. Acá, más abajo en la escala, los colorcitos que son ya más amarillos o anaranjados son cosas, hasta rojos salen. Estos son cosas que causan enfermedad en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque son ácidas. Al tener un ambiente en tu cuerpo de acidez, cualquier enfermedad que es el cáncer, diabetes, artritis, alto colesterol, alta presión, todo eso puede acelerar o traer cualquier enfermedad al cuerpo. Más arriba del 7, en esta escala de pH, colores como el azul, morado, son cosas alcalinas que nos van a traer salud. Ok. Vamos a ver aquí con estas gotitas y voy a acercar un poquito más ahí para que vean. Y voy a poner aquí estas gotitas. Vemos aquí con la soda. Miren esto. Soda. Vemos que esto está al lado de la acidez. Ok. Y vemos aquí el Gatorade. También. Acidez. Tenemos agua mineral. Acidez. Tenemos el agua aquatina. Y esto es como te decía, tomarte una botella de agua es como tomarte soda. También es ácida. Estamos viendo Dasani. Y ahora la diferencia es que si hay bebidas allá afuera y mucha gente se conforma con esto, pero ahorita te voy a enseñar cómo es que hacen estas aguas alcalinas. Ok. El agua alcalina sí es alcalina. Y igual es nuestra agua Kengen. Mira eso. Muy hermoso. El moradito. Ok. Ahora, vemos aquí que esta también está morada. Vemos aquí las dos de agua Kengen. Agua Kengen y agua, lo que es el agua pH, que también es alcalina. Lo que yo te voy a enseñar, ok, aquí cerquita, es que yo tengo aquí bicarbonato, ok. Y voy a jalar aquí esta agua que es Dasani, ok. Y esto lo voy a acercarme aquí a que veamos este experimento, ok. Vemos aquí, esta es el agua Dasani. Y yo te voy a enseñar cómo al usar bicarbonato, mira esto, tú puedes cambiar el pH simplemente agregando bicarbonato, ok. Y lo voy a volver a hacer. Yo tengo aquí el agua Kengen, ok, que ya está moradito. Y tengo aquí lo que es el de alcalino, ok. So, este es el agua Kengen, este es el alcalino. Este es el Dasani con el bicarbonato, ok. Y ahora te voy a traer lo que es el agua fina, ok. No sé si los estoy perdiendo, pero no es problema aquí, ahorita van a ver algo muy increíble. Este es el agua fina, ok. Yo lo que te voy a enseñar es que si agregamos agua Kengen, ok. Cuando nosotros agregamos agua Kengen al vaso con agua fina, también podemos cambiar nuestro ambiente a lo que es alcalinidad. So, el punto aquí que te voy a enseñar es que la alcalinidad no es el único, la única propiedad que queremos en nuestra agua. Vemos aquí, si regresamos a este monitor, aquí vemos el agua Kengen con negativo. Vemos el agua de pH, cómo sube a positivo. ¿Qué quiere decir? Que te está oxidando. Regreso aquí con el agua de bicarbonato, que también te está oxidando a 260. Y luego la diferencia, cuando yo empecé a agregar agua Kengen a este vaso de agua fina, vemos números muy bajos, pero si yo le sigo agregando, mira esto. Aquí estamos con el monitor adentro de la agua fina. Y si yo le sigo agregando a este vaso, ese antioxidante sube. Me cayó el monitor. Y el punto es que con agua Kengen, tú vas a empezar a recibir estos antioxidantes igual. Y esta agua alcalina se borra ese negativo y quiere decir que ya no vas a recibir antioxidantes. Nosotros, como le decía, mucha gente piensa que el punto es tomar agua alcalina y no es. Es tener antioxidantes, es tener también la alcalinidad que te va a oxigenar el cuerpo y es también tener lo que es nuestra última propiedad, lo que es la microagrupación. Antes de entrar a la microagrupación, aquí tengo el vaso de agua fina. Te quiero enseñar simplemente, voy a traer este vaso de la soda. Ok, y lo que te voy a enseñar aquí es que ese vaso ya está morado. Antes estaba amarillo con lo que era agua fina. Pero si yo simplemente le agrego poquita soda a este vaso, mira cómo empieza a cambiar otra vez a acidez. Entonces, si la gente que le estás compartiendo esta agua te dice, tu agua no funciona. Ahora, pregúntales, ¿sigues tomando soda? Porque si toman hasta un cachito de soda, el proceso de estar desintoxicando el cuerpo con soda no funciona. La soda es altamente ácida. Déjame te lo enseño una vez más. Esta es el agua mineral. Si tú tratas de cambiar tu ambiente tomando agua mineral, tu cuerpo intenta, pero no puede. Otra vez, tu cuerpo intenta, pero no puede. Entonces, necesitamos eliminar al 100% estas bebidas para que nosotros podamos sentir los beneficios y más que nada cuidar nuestra salud. El punto no es tanto sentir, es creer. Ok, es saber que estás haciendo algo bueno para tu cuerpo. Ok, y lo que les voy a enseñar, lo que sigue, ahora sí, es en la micro, oh, antes de que entre ahí. Déjame te digo por qué esto es muy importante. Estos estudios tienen muchos años, 1939, donde el doctor Otto Heinrich Warburg ganó dos premios Nobel en vida por el descubrimiento del metabolismo del cáncer. Él lo que descubrió es una cura y prevención del cáncer. Y lo triste es que yo me imagino que de las 23 personas que estamos aquí ahorita, yo me imagino que todos conocemos por lo menos una persona que ha muerto de cáncer, una que tiene cáncer o una que ha tenido cáncer. Yo conozco una de cada una. Ok, y es algo triste porque el cáncer es más que la pandemia. El cáncer no paró y no va a parar. Cáncer, diabetes, artritis, alto colesterol, alta presión, todas estas condiciones están aquí ahorita todavía en nuestras vidas. Y entonces eso es lo que nosotros queremos decirle a la gente. Ya hay cura, ya hay prevención, pero está en que tú hagas un cambio en tu vida. Y al cambiar nuestra agua podemos ver una gran diferencia. Y déjame te digo por qué. El doctor Warburg, simplemente les voy a leer lo que dice aquí. Él entiende la relación entre el oxígeno y el pH de las células cancerosas. E informó de que el cáncer tiene un pH bajo, tan bajo como el 6.0. Y por lo tanto prospera cuando los niveles de ácido son altos. Su investigación demuestra que el cáncer no puede vivir en un ambiente que está oxigenado y alcalino. Lo que él está diciendo es que el cáncer está aquí en este lugar, como por donde está el verde, ya entrando al amarillo. Y estábamos viendo bebidas anaranjadas. Esto está causando cáncer, diabetes, artritis, alto colesterol, alta presión. Cuando yo veo a la gente tomando eso, yo sé lo que está pasando. Y es lo que quiero que tú empieces a pensar. Cada vez que tú veas a alguien tomando una botellita de agua, se ve como algo insignificante. Pero la realidad es que ellos están trayendo, como quien dice, veneno al cuerpo, causando un ambiente de enfermedad. Causamos ambientes en el cuerpo. Y si tenemos un ambiente, como decimos aquí, ácido, vas a causar ambiente de enfermedad. Un ambiente alcalino te da un ambiente de salud. Y está en lo que tú metes a tu cuerpo que causa ese ambiente. Lo que tú dejas entrar en tus orejas. ¿Así se dice? Sí. En tus oídos y en tu mente, en tus ojos. Todo eso causa un ambiente en tu cuerpo. Y eso es lo que tenemos que proteger. Lo que está entrando para que lo que salga también sea salud. Y lo que vamos a ver es, si estamos tomando agua, pues la realidad es que nunca te ha hidratado. Vamos a ver aquí que un agua normal es de 15 a 20 moléculas. Y los grupos están muy grandes que limitan la absorción por el cuerpo. Y la diferencia en el agua Kangen, al entrar al proceso de electrólisis, tenemos un agua de 5 a 6 moléculas. Los microgrupos permiten mayor penetración y hacen la absorción por el cuerpo más fácil. Eso lo vamos a ver aquí en vivo. Y yo pienso que aquí más cerquita se ve más fácil. Voy a traerme los vasitos aquí. Déjenme nomás. Voy a traerme mi... Aquí para que se vea. Los voy a acercar. Lo que voy a ver aquí, yo voy a usar una botellita de... Perdón, una... Yo voy a usar una bolsita de té. ¿Ok? Y la realidad es que para hacer té, tú necesitas calentar el agua. Si no calientas el agua, pues vamos a ver qué pasa. Si estamos viendo aquí en el aquafina, y tú tratas de hacer té con aquafina, vemos que sin calentar el agua, pues no vamos a sacar mucho té. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y por qué está pasando esto? Porque pues no está muy gruesa el agua. ¿Ok? Mira la gran diferencia. Esto es casi inexplicable. Déjenme agarrar. Acá tengo otra botella de agua Kengen y ya se me acabó. ¿Ok? Tengo otra botellita de agua Kengen. Aquí vemos con el agua Kengen, como al instante estamos viendo té. No sé si lo ven ahí. Claro que sí se ve. Mira esto. Al instante, mira la comparación. El aquafina al agua Kengen. ¿Ok? Vamos a seguir. Voy a intentar. A lo mejor piensan que, porque, pues, yo ya había mojado la bolsa de té que ahora sí se ve. Vamos a ver aquí con el agua de Sunny. ¿Qué vemos ahí? Hay té, pero no mucho. Déjame te enseño. Voy a usar mi celular. Para enseñarte bajo la luz, porque la luz resalta el color. Miren eso. Ok. Y lo que voy a volver a hacer es usar esta misma bolsita de té. Y voy a volver a usar el agua Kengen. Mira eso. Al instante, hace té. No necesito ni untar la bolsita. El té ya está listo. Y lo que vamos a ver aquí es que si yo agrego más agua Kengen. Mira cómo es el agua Kengen. Mira cómo se hace té ahora. Normalmente la ciencia dice que al agregar más agua diluyes. Pero con el agua Kengen puedes resaltar y hacer té en un agua que no podía hidratar el té. Mira este el agua Kengen. Entonces, es algo increíble ver que el agua Kengen, como quien dice, viene a hidratar tu cuerpo seis veces más que un agua normal. Entonces, si estamos tomando agua de botella, como quien dice, no te estás hidratando. La misma agua está causando más deshidratación porque te está limitando la absorción por el cuerpo. Vemos aquí también que, porque es importante el agua. Y lo vemos aquí que el, si estamos viendo bajo un microscopio, así se vería la diferencia. Pero al meter el agua Kengen, tú vas a recibir agua hasta tus pies en 10 minutos y tu cerebro en 10 segundos. Y con esto, nomás se estanca en tu cuerpo, en el estómago, hasta lo puedes oír. Si se oye. No sé si han empezado a tratar de correr con esto después de tomar esa agua. Está muy pesada, no penetran tu cuerpo. Y la importancia del agua es que el 80%, 80.5% de tu cerebro es agua. Es el 13% de tus huesos, 82.7% de los riñones, 75.6% de los músculos y el 90.7% de tu sangre es agua. Y entonces, es lo mejor tomar la mejor agua. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, el agua es como la gasolina de tu cuerpo. Si tú eres un Ferrari, tú vas a querer meterle de la gasolina más alta. ¿Por qué? Porque quieres que corra fuerte. Quieres que el agua esté pura, ¿verdad? En tu cuerpo. Y pues entonces les quiero dar una salud. ¿Verdad? Espero que la persona que te invitó también te compartió el agua Kengen porque así la compartimos. Y ahora, el agua Kengen es la que metemos a nuestro cuerpo, la 9.5. Lo que vamos a ver, lo que sigue aquí, también es la razón por qué estamos haciendo este cambio es que también vemos que la realidad es que hay muchas pesticidas en nuestras frutas y vegetales que también está causando problema en nuestra salud. So, déjenme les enseño aquí, voy a hacer más espacio, les voy a enseñar la diferencia en las frutas y vegetales y también cómo usamos el agua para limpiar en el hogar para poder remover los químicos. Les quiero dar las gracias a mis padres que también me apoyaron. Mi papá ahorita, vimos que los tomatitos en veces no se les ve la pesticida. Sonó todos tomatitos, funcionan, pero estamos buscando otra vez cuáles tienen la pesticida amarilla. Sí, bien, bien fea. Se las vamos, vamos a ver si estos tomatitos nos ayudan a enseñarles a esto también. Bien, vemos aquí, yo traje una agua 11.5, ok, y la 11.5 es un botoncito diferente para tú poder limpiar tus frutas y vegetales. Entonces, vemos aquí, yo voy a poner, se los voy a poner, déjenme poner aquí, se me está cayendo los vasitos, tengo muchos vasos, todo alrededor, lo bueno que no ven todo lo que estoy haciendo aquí, pero déjenme les enseño, ok, ahí se puede ver mejor. En estos tomatitos yo voy a poner agua 11.5 aquí, voy a poner agua, voy a poner el agua de Sunny aquí, ok, y luego vamos a dejar que estos dos se limpien, ya puedo ver la pesticida. Ok, y déjenme les enseño, aquí está el agua de Sunny, ok. Yo lo que les voy a enseñar es la demostración con aceite. ¿Qué es lo que dicen en la ciencia del agua y el aceite? Pues dicen que no se mezcla. Yo aquí tengo aceite de sésame para que lo puedan ver en la demostración. y lo que voy a usar es agua agua fina y te voy a enseñar qué pasa cuando pones agua en el aceite. Pues el aceite se sube para arriba y el agua cae para abajo. Yo lo que veo visualmente es que el agua está muy pesada, entonces por eso cae para abajo y lo que es, es el aceite sube para arriba. Ahora, vemos aquí, tengo agua 11.5 y aceite, y mira lo que empieza a pasar. Se empieza a romper, se ve blanco, 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 quiebra ese aceite, mira la diferencia. Ok, so esta agua es algo maravillosa porque la puedes usar en tu hogar para la limpieza, para poder limpiar tu cocina cuando estás cocinando. Y déjame te enseño aquí en los tomatitos. Ok, voy a mover el aceite para que no se me caiga. Y aquí tengo los tomatitos de Dasani, ok. Esta voy a poner aquí. Vemos que el agua salió limpia. ¿Y qué pasa con estos tomatitos aquí, con el agua 11.5? Miren eso. ¡Wow! ¿Qué es eso? Déjame, tengo aquí otra persona que está tratando de agregarse un momentito. Ya no está. Ok, déjame te enseño la diferencia otra vez. Miren eso. Parece que hay té adentro de ese vaso y esta está completamente clara. Y son los mismos tomatitos, ok. No quiero que piensen que hice nada con los tomatitos. Te voy a volver a enseñar esta misma demostración. Estos son los que lavé con el agua Kangen. Gracias. Gracias. He estado en mute. Gracias, Rudy. Lo que les estaba enseñando aquí es que cuando lavamos estos tomatitos por segunda vez, podemos quitar esa pesticida que no nos puede ayudar el agua de Sonny a quitar la pesticida. Entonces, aquí estamos viendo un problema muy grande porque nuestras frutas y vegetales vienen llenas de químicos. Y esos químicos queremos removerlos porque también al remover, como les dije, el 100% de los químicos puedes reducir la enfermedad por el 50%. Ok. Es algo increíble ver que, pues, esta es la realidad de nuestra vida. Es que hay muchas pesticidas y, pues, en esto hay mucha acidez. Y tenemos nosotros la oportunidad, no nomás de cambiar nuestra agua, pero ayudarle a nuestros familiares a que ellos también puedan cambiar su vida al cambiar su agua también. Voy a mover esto para poder enseñarles el resto de la presentación. Ok. Y lo que vamos a ver aquí, voy a regresar con el PowerPoint. Como dice esta foto, si no es bueno respirar los químicos, ¿usted piensa que es bueno comerlos? Ese químico está causando parte del problema. Si yo le pido a alguien aquí, tómese este químico. No, eso es algo que ni lo quisiera hacer ni de broma. Ok. Entonces, esto tiene mucho sentido en que el problema ya está y nosotros tenemos una solución para las personas que comen frutas, vegetales, para las personas que toman agua, que es todo el mundo. Y si no lo hacen, lo deben de hacer por su salud. Entonces, vemos aquí que tenemos testimonios de psoriasis, personas con condiciones de la piel, que en 17 días pueden ver la diferencia. Si tú conoces amistades o personas que están enfermas, que tienen condiciones como un dedo de cangrena, que aquí vemos algo infectado de bacteria. Los doctores en estos casos amputan ese dedo y luego el pie si se sigue infectando, pero aquí podemos ver que en menos de 30 días, y lo hemos visto en nuestros propios testimonios de personas que conocemos, que en menos de 30 días puedes remover una condición como esta. Tenemos aquí un doctor que nos enseña qué es lo que está pasando por dentro de tu cuerpo. Te dije que esta agua te va a desintoxicar, te va a limpiar, y tú lo puedes poner a la prueba al probar el agua. Te pido que no tomes nada más, pero esta agua en ese proceso para sentir la diferencia. Y aquí puedes ver adentro del cuerpo, este doctor nos enseña en la colonoscopía, qué es la diferencia cuando la gente empieza a tomar el agua. Una persona de 45 años de edad, cáncer en el seno y constipación crónica, 30, perdón, 3 meses después de estar tomando el agua Kangen, podemos ver un cuerpo limpio, que quiere decir que es un cuerpo sano. Tenemos una persona que tenía cáncer en la próstata, 3 meses después, limpieza por dentro es limpieza en tu vida general. Vemos qué es lo que dicen los libros, que eliminando el desecho ácido es más efectivo que la dieta y el ejercicio. Al empezar a tomar el agua hasta te da más energía para darle el ejercicio. Ahora, usted no está enfermo, usted está sediento, no trate la sed con medicamentos. Yo pienso que al cambiar los hábitos de las personas que cuando tienen enfermedades que no van a cuidarse, pues sí, mucha persona va primero al doctor, pero que si empezamos a cuidar nuestro cuerpo con mejor hidratación, mejores cosas en nuestro cuerpo, nuestra salud solita se va a mejorar. Ahora, todas las enfermedades vienen de la misma raíz, todas, exceso de ácido. Y sin suficiente agua, tu cuerpo va a crear acidez. La deshidratación causa que tengamos acidez también. Entonces, es un problema muy grande si las personas no están tomando agua y también es otra forma que el cuerpo guarda la grasa. Ahora, quiero enseñarle aquí nuestras máquinas, que hasta eso ya no tenemos la Junior, perdón aquí, la Levolac R. Ahora tenemos desde la Junior 4, la SD501, la Platino y la Kangen 8. Y tenemos también nuestra Super. Vemos aquí un precio desde $3,000 a $5,000, que todas las máquinas pueden ser financiadas. Tenemos que la Super es una máquina comercial. Esta la descontinuaron porque ya es una máquina muy pequeña. Esta máquina cargaba tres placas, pero nuestras tecnologías ahora son de cuatro placas para arriba. La Junior 4 es la que tiene cuatro placas, es la nueva en el mercado, que también te dije que es más eficiente en electricidad. Subimos a las SD501. Esa máquina era la más alta cuando ingresamos yo y mi familia hace 11 años. Ay, dame un segundo. ¿Me escuchas? Ok. Y de ahí... ¿Hola? Sí, 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 pedía hablar. Bueno. Ok. Perdón. Ahí tenemos también lo que es la SD501 y nuestra Platino, que son máquinas de siete placas. Y también tenemos la Kangen 8, que tiene ocho placas. Ok. La diferencia, yo le digo a la gente, si tú estás comprando un carro, te piden, ¿quieres B4, B6 o B8? Ok. Es en el poder de nuestras propiedades. Vemos aquí que también tenemos un producto para el baño. La máquina va en la cocina y en el baño tenemos lo que es una anespa. El anespa te elimina el cloro que está saliendo del agua y de la llave y te provee minerales para tu pelo, para tu piel y para estar saludable por afuera también. El agua Kangen es por adentro y el agua de la anespa es por afuera. También un producto excelente. Y lo que tenemos también para suplementarnos es el Kangen Ucon, que es nuestro suplemento. Tiene todas las vitaminas vitales y también está hecha con aceites naturales para que tu cuerpo lo pueda recibir. Y los beneficios de esto, simplemente como un suplemento te da más energía, es antioxidante, antibacterial, antiinflamatorio y antiviral. Puede prevenir la activación de las células cancerosas porque el ingrediente especial que tenemos es la cúrcuma. La cúrcuma es una especie, es natural, es una comida, como quien dice, que tiene más de mil investigaciones científicas por todos los beneficios que puede hacer en el cuerpo de antiinflamación y mucho, mucho, mucho más. Te ayuda a acelerar el metabolismo también para tener tu cuerpo limpio. Y otra vez volvemos a ver las máquinas. Les recuerdo que toda máquina puede ser financiada. Puedes poner un enganche y hacer pagos mensuales. Si tú estás interesado en tener tu máquina, es la mejor inversión que tú puedas hacer. Y te quiero recordar, ya pasé un poco de minutitos porque sí es una conversación un poco larga, pero voy a seguir hasta la 1.15 porque nomás quiero menos de 15 minutos más, unos 12 minutos más para poder darles la parte del plan de compensación. Solo voy a empezar ahorita porque al comprar tu máquina, estás ingresando, como quien dice, un nuevo negocio. Tú puedes deducir tu máquina 100% deducible en tus impuestos. ¿Por qué? Porque es tu equipo de poder compartir con la gente. Tú al regalar agua, puedes deducir esta máquina porque es parte de cómo tú vas a compartir la información con la gente. Lo que vemos aquí es que no hay calificaciones mensuales. Tú puedes hacer el negocio o puedes esperarte después de tiempo si crees en el agua. O como tú quieras, tú puedes hacer este negocio. Ahora, no tienes que comprar 10 máquinas y empezar a venderlas. Tú simplemente compras la tuya. Como te digo, es tu equipo para poder también tomar en tu hogar, pero poder compartir con la gente. Y no hay que establecer inventario. No tienes que comprar las máquinas tú y luego estar vendiéndolas. La compañía es la que va a establecer el inventario. Tenemos también que no hay renovación anual. Yo tengo 11 años en esta compañía en abril 27, que ya casi los cumplimos. Y no hay renovación para nosotros. En veces en esas renovaciones es cuando las personas en red de mercadeo dicen, pues es que no le estoy poniendo ganas, mejor no renuevo. Pero aquí es para siempre. Tú haces tu compra una vez y para siempre vas a tener esta oportunidad en tu vida. Hay ventas acumulativas. Tenemos todos los beneficios de red de mercadeo. Crecer en equipo. Hay patrocinio internacional, que ese es un beneficio increíble. Como por ejemplo, en California tenemos lo que es poder ser vendedor de bienes raíces, poder ser contratista, tener tu licencia. Pero esas licencias nomás te gobernan lo que es un estado. Nosotros tenemos la oportunidad de vender en cualquier parte del mundo. No hay barreras en esta compañía. No importa si es líneas, cruzando líneas de un país a otro o de un estado a otro. Simplemente si esa persona toma agua, que es todo mundo, tú puedes vender una máquina. Hay 10 maneras de hacer dinero. Y también la compañía paga a diario si tienes actividad diaria. Lo que vamos a ver aquí es el plan de compensación, que es un sistema de 8 puntos. Aquí no trabajamos en niveles. Trabajamos de puntos. Y la pregunta es, o lo que pasa es que cada vez que hay una venta, la compañía está pagando 8 puntos de comisión. Nosotros somos los vendedores. Nosotros hacemos todo el mercadeo. A nosotros nos pagan, como quien dice, por hacer estas demostraciones y dar esta información. Y por una máquina, Kangen 8, que es la más alta que tenemos en el mercado, la máquina de 8 placas, que ya acabando esta demostración, podemos dar más información, especialmente a las personas que quisieran saber, pues, cuál máquina me conviene a mí. Pero la más alta es como tener, como te digo, el Mercedes Benz. Es como tener, pues, lo que tú quieres es lo mejor que hay. La tecnología más nueva. Es como tener el iPhone 12 o 13. Ya ni sé ni cuál tenemos en estos días. Pero es tener la más nueva en tecnología. La Kangen 8 cuesta 4,980. Y un punto de los 8 puntos está evaluado a 3,40. Yo puse aquí como un pastelito. Y la pregunta es, ¿cuántas piezas del pastel te vas a llevar tú? Vemos aquí que cuando tú ingresas, pues, tienes tu máquina. Ahora sí tienes la oportunidad de empezar a compartir. Es decir, cuando tú encuentras tu primera persona que quiera comprar su máquina, como quien dice, es tu primer distribuidor también. Porque tú vas a ganar un punto de 340 por la venta que ellos, por la venta que tú hiciste, por la compra que ellos hicieron. Pero cada vez que esa persona venda, vas a seguir recibiendo un punto de todo lo que ellos hagan. A mí me gusta pensar en grande, porque no es nomás hay que hacer una venta. Si tú vendes 10 máquinas, o esa persona vende, perdón, 10 máquinas. Si tú vendes 10 máquinas, vas a llevarte 10 cheques. Pero aquí está lo bonito. Cuando tú traes a alguien y ellos venden las 10 máquinas, ellos se llevan 10 cheques, 10 puntos, y tú también te llevas 10 puntos. Un punto por cada venta, ¿ok? Déjame te enseño eso de los puntos. Cuando tú traes otra persona, tu segunda persona que compre su máquina, otra vez pasa igual. Tú vas a ganar un punto de 340 por la venta de ellos, y cada vez que esa persona venda, cada vez que esa persona venda, vas a recibir 340, un punto de todo lo que ellos hagan. Aquí es donde se convierte muy bueno. Que nomás en tu tercera venta ya te duplican tu comisión. Eso es lo rápido de avanzar aquí, en tu tercera venta, ¿ok? Si tú estás en un negocio, tu tercera venta la puedes hacer en el primer mes, si estás, you know, acelerado. Lo que vemos aquí en tu tercera venta son 2 puntos de 680. ¿Qué es lo que pasa? Es que te dan 2 puntos o te duplicaron. Aquí está lo más bueno. Cada vez que esa persona venda, tú vas a ganar 2 puntos de todo lo que esa persona haga. Si esa persona vende 10 máquinas, tú te vas a llevar 10 cheques de 680. Y eso es diciendo que es 10 en 8. Si es SD501, la comisión es de 235 por punto. Y dependiendo en la venta de que se haga, es el punto que tú vas a ganar. Vemos aquí que en la K8 se gana 680 por 2 puntos. Y cada vez que tu distribuidor venda, tú también vas a seguir ganando, ¿ok? Aquí no estamos solos. No es de que nomás tú vendas, vendas, vendas. Pero si te gusta vender, no pasa nada. Después de 10 ventas, tú vas a seguir a otra posición donde ahora tú vas a ganar 3 puntos, ¿ok? Después de 10 ventas entre tu grupo, tu equipo, avanzas y tu onceava venta personal va a cerrar tu posición 3A. Tu 3A ahora te va a generar 1,020. Y cada vez que esa persona venda, vas a ganar 1,020, 1,020, 1,020. Si venden 10 máquinas, vas a ganar 10 cheques de 1,020. Vemos aquí, después de 20 ventas, la 21 son de 4 puntos. Sigue igual. Cada vez que esa persona venda, ganas 1,360. Y vemos que abajo se están cortando los puntos porque ya que tú tengas 4 puntos, también la gente en medio está ganando su punto porque ellos están ingresando como 1A. Cuando ya hay 5 personas hacia abajo, tú vas a ganar 3 puntos y luego 2 y luego 1. ¿Ok? O el punto es de que tú quieres seguir teniendo ventas directas para que tú sigas ganando tus puntos altos. Vemos que después de 50 ventas, y no son tuyas las ventas, son de todo tu grupo. No estás solo. Después de 50 ventas, las 51 son 1,700 dólares por cada venta. Una venta. El mismo esfuerzo de cuando ingresaste. Pero ahora que ya avanzaste, ahora que vas creciendo, ahora que a lo mejor ya en 5A vas a hacer tus propias demostraciones, vas a hacer lo que yo estoy haciendo aquí este día, ganar 1,700 dólares por una venta es una bendición grandísima. Más cuando ya no es tu venta y tu persona quiere seguir haciendo el negocio contigo, 5 puntos que ahora tú vas a generar por el esfuerzo de otras personas, esto es tener un negocio. ¿Ok? Después de 100 ventas, las 101 son 6 puntos de 340 y son 2,040 por cada venta. Una venta te genera 2,000 dólares y 40. ¿Ok? Y cada vez que esa persona venda, si son 10 ventas, vas a ganar casi 20,000 dólares dependiendo de dónde esté en la red. Pero eso es lo grande que podemos ver aquí, que eso puede pasar ya al tener un negocio establecido, tus ventas van a seguir para siempre. Como dijo Jerry, tenemos unos 5 años conociéndonos y él sigue aquí conmigo. Es por eso que podemos trabajar juntos porque si él se ayuda, también me ayuda a mí. Si yo le ayudo a él, también me estoy ayudando a mí. Pero lo bonito es que también quieres que tu equipo avance porque ya después de que tú llegues al 6A, que le llamamos, tu trabajo ahora es ayudarle a otras personas a que ellos lleguen también. ¿Por qué? Porque en estas posiciones dijimos que hay 10 maneras de ganar. Estas posiciones te abren de que cuando se estaban cortando esos puntos, en el 6A ya no se corta ningún punto. Tú ganas 200 dólares en un bono educacional en toda la red abajo de los 8 puntos. Ya no nomás ganas en puntos, ahora ganas en bonos educacionales después de tus puntos. Y aquí es donde está lo bueno. Tengo dos minutitos para decirte que hay hasta un plan de retiro, como le llamamos. ¿Por qué? Porque después de tus 100 ventas, te van a dar un bono de 3,000 dólares también. El 6A es ya reconocido. Sabemos que llegar a 100 ventas no es parte de que eso pasa solito. Esto pasa con esfuerzo y ese esfuerzo se recompensa con un bono. Y tenemos que el 6A 2 ahora le ayuda a dos personas que ellos tengan sus 100 ventas. Yo quiero que todos los de mi equipo que estén en serio puedan llegar a esas 100 ventas. ¿Por qué? Porque eso se va duplicando y vamos creciendo y ahí es donde están los bonos grandes. Vemos aquí el 6A 2-2 donde estoy yo. El bono que gané también de 12,000 dólares por llegar a esta posición. Son unos pagos grandísimos. Sigues ganando tus comisiones, sigues creciendo tu equipo, pero ahora tú le estás ayudando a que tus personas, como dice aquí, tú ahora tienes dos 6A 2, que quiere decir que tuvieras dos ventas abajo de cada persona abajo de ti. Vamos duplicando en 100 personas, 100 personas y aquí es donde estoy yo, pero estoy bien emocionada de pronto llegar a esta posición que se llama el 6A 2-3, donde ahora la compañía va a pagar un salario mensual de 5,000 dólares. Ahí es donde el salario más tus comisiones más otros bonos que van incluidos. Pero simplemente con esos 5,000 mensuales no se acaba el mes hasta que ya viene el otro mes para que empieces a gastar otra vez. Más con todas las comisiones y lo que viene. Esto es residual. Vemos aquí que nuestros residuales son altos, son posiciones grandes, tenemos una tecnología, es un producto que todo mundo conoce, es el agua, pero nosotros estamos dando sabiduría de la realidad del agua y vemos que hay posiciones que nos pueden cambiar la vida, nos pueden hacer millonarios. ¿Por qué? Estamos trabajando tecnología de 3,000 a 5,000 dólares que es un precio pues normal. Es tecnología. Las computadoras nos cuestan 1,500 y nos duran unos cuantos años. Esta máquina te dura de 20 a 25 años de duración y es para tu salud. Lo que queremos que hagan, esto concluye la presentación. Ya me pasé otra vez de un minuto porque estoy bien emocionada, pero les quiero decir que esto nomás es el principio de conocer Enagic. Toma el agua, pruébala y conoce que hay mucha información que a lo mejor todavía puedes conocer y me encantaría volver a hacer esto. Vamos a estar hablando Jerry y yo y los otros líderes. Yo sé que, como les digo, no hemos tenido mucha ayuda para poder dar esta información, pero ya que estamos encontrando este espacio, encontrándonos en el Zoom, aprendiendo a poder estar en la tecnología, simplemente queremos que la gente esté pues otra vez emocionada de grabarse la información y ir y dar esta información. La información de hoy no quiero que te la guardes, yo quiero que si quieren también contactarme, voy a dejarles mi correo electrónico aquí en los mensajes, me voy a quitar de la presentación y lo que voy a hacer es en el chat, vemos aquí, gracias por las personas que están entrando, les voy a poner mi correo electrónico, si quisieran la presentación, la voy a, perdón que no la, ni le cambié, ni la edité, pero ahí tienen mi correo electrónico, ahí me pueden mandar un mensaje y me pueden pedir si quieren la presentación, si quieren saber más información de cuándo vamos a hacer más presentaciones, me pueden hacer, me pueden seguir en el Facebook de Stephanie Contreras o me pueden, también tengo una página que es de business y también tengo un grupo donde yo cada segundo lunes o cada otro lunes estoy haciendo en inglés una presentación para motivación de persona, para mejoramiento también para la persona, personal, lo que es para personas que quieren crecer su negocio, el tema que sigue mañana, pasado mañana, perdón, el lunes va a ser el tema de compromiso, ok, usted estar aquí es un compromiso muy lindo que se lo honro con su tiempo, con su espacio y nomás quiero darle de veras de mi corazón a todos ustedes las gracias por compartir con nosotros esta tarde y yo voy a seguir aquí, ya se terminó esta cita, pero si ustedes quieren seguir aquí para preguntas, voy a parar la grabación para poder terminar el video, pero les agradezco mucho por estar en esta demostración y otra vez les vamos a dar la información para que ustedes puedan estar con nosotros otra vez, gracias. Gracias.